La bronquiolitis es una de las afecciones más frecuentes en época invernal. Son muchos los papás y mamás que se preocupan ante una tos atípica en sus bebés y niños. Ante cualquier duda hay que concurrir al médico. En Maipú tenemos la atención pediátrica primaria en los CAPS, los lunes, miércoles, jueves y viernes. Vamos al informe. Buenas, nuevamente gracias por consultarme por algunos casos que suceden acá en la Municipalidad de Maipú y más que nada en las enfermedades estacionales como es el caso de hoy que es la bronquiolitis. Como muchos saben la bronquiolitis es la inflamación, la hinchazón de la última parte, la parte más pequeñita de los pulmones que son los bronquiolos. Esta mayormente está causada por un virus de muy alta incidencia, muy alta frecuencia ahora en esta etapa invernal, que es el virus incitial respiratorio, el cual ataca más que nada a chicos menores de dos años, con una alteración un poquito más marcada en chiquitos de tres meses a seis meses. Obviamente con la edad más pequeña los cuadros son más graves. Es una enfermedad muy frecuente que la gran mayoría de las veces va con tratamiento domiciliario y de una muy clara forma de prevenir. ¿Por qué digo muy clara? Porque son todas las cosas que nosotros podemos hacer o dejar de hacer para que nuestro hijo, nuestro sobrino o el chico que esté viviendo con nosotros, este chiquito menor de dos años, no tenga esta enfermedad. ¿Cómo podemos hacer? Intoxicar, ventilar bien los ambientes, prohibir terminantemente que se fume adentro de la casa. Persona que fuma adentro de la casa, al ingresar a la casa se tiene que sacar toda la ropa y bañarse, porque de los 40.000 tóxicos que tiene cada cigarrillo, gran parte quedan alojadas en los pelos y en la ropa de las personas que fuman y de esta forma intoxican al chiquito. Esto produce una reacción inflamatoria que hace que al chiquito le entre menos cantidad de oxígeno, esa menor cantidad de oxígeno hace que se respire más aceleradamente para compensar esa pérdida de oxígeno y a su vez hace que el nene utilice músculos accesorios de la respiración que normalmente no los debe utilizar, como son los músculos intercostales. Por eso muchas veces vemos un chiquito que está agitado y una forma fácil de saber si está con dificultad respiratoria es ver cómo se notan las costillas en cada respiración. Para evaluar esto, el chiquito tiene que estar sin llanto y sin fiebre, que son otras cosas que hacen que el chiquito utilice estos músculos accesorios. Tener en cuenta que al primer síntoma hay que consultar, siempre poner al chiquitito en posición semisentada, aportarle líquidos en una forma pausada, porque esta agitación y estos mocos que está produciendo pueden causar alteraciones intestinales y empezar a vomitar. ¡Gracias! ¡Gracias!